¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Oye, un poquito más y te enseñas. Estos son los perritos. ¡Ah! Ahí están todos los nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, ocho. Sí. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Sí, sí, sí. ¡Mmm! 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 ¡Chao, cha, cha! ¡Hola, ñañuelos! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Sería bonito. ¡Hola, ñañuelos! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Hola, ñañuelos! ¡Hola, ñañuelos! Sí, sí, sí. ¡Hola, ñañuelos! Sí, claro. O sea, lo que pasa es que ahorita, este, eso que está... O sea, él como que se proyecta, ¿no? Se proyecta al futuro, a lo mejor. Y él dice, pues, no, quiero ver un equipo, pues, que tenga una... Una consola, porque cuando tengamos, este, un... Este, tengamos una guitarra, tengamos, este... O sea, un grupo que toque, ¿no? Para el señor, ¿no? Y el órgano, y que... Y que...